mi gente aquí estamos para mostrarles los pichones de rolones que ya se tiraron déjeme ver si se lo puedo mostrar de aquí él está en eso ahí, miren él está en eso ahí, donde están esos tres rolones, esos cuatro rolones allá él está en eso ahí no sé cuál le ve bien, déjeme ver si aquí a un rato se quitan lo que están allá ¿entendieron esos pichones? esos pichones, son criados para eso, miren esas domésticas que están ahí, ustedes ven ahí eso es que ya yo le impuse a comer mi mano y aquel rolón que viene ahí, miren ya él sabe que yo lo voy a echar a comer de la mano miren, ese rolón es grande es adulto y ya está impuesto también a comer de la mano, miren así, mi gente, que esos rolones ya los estoy almorzando tienen varios días que no comen así en el suelo, que es la mano mía que comen ya tienen una semana, creo creo que ya tienen una semana miren, ese pichón se tiró antes de tiempo, ese que está allá, miren antes de tiempo se tiró ese pichón y el de rolón también se tiró antes de tiempo así que la hembrita está en el nido está en el nido la hembrita la compañera de él no se ha tirado, pero el macho se tiró adelante miren para ahí mi gente, miren eso es ave criado así, miren, miren, miren eso es criado para eso, miren, miren que desde que me vean miren, ahí miren, esa es la blanca miren para ahí, ella cree que yo lo voy a echar a comer, miren eso es ave mansa, ya la tengo impuesta miren, miren allá la doméstica, miren, la habanera miren, eso, miren los lones eso eso es la estoy adaptando ahí que coman en la mano mía en la mano mía, miren que ya está mansa desde que yo me pego, ya creen que yo de una ave le voy a echar a comer ya ustedes saben, eso es así así que si ustedes tienen ave que son bronca y pónganla a comer la mano de ustedes por una semana para que ustedes vean y no le dejen caer comida en el piso en el suelo, no le echen después que ustedes terminen de echar a comer en la mano no le echen en el piso que no la van a manzar miren, ahí hay rolones de monte que eran bronco, bronco, bronco y ya incluso comen en la mano mía no son todos que comen en la mano mía pero algunos comen en la mano mía aparte de los pichones que tengo ahí miren ahí miren ahí como están ellos miren, es un pichón de doméstica miren que ya está impuesto también a comer en la mano mía miren ahí pero lo vayan a estar ahí miren ahí eso es impuesto a eso miren impuesto para que coman en la mano mía si yo agarro así un puño de maíz caquilla y me lo pongo en la mano vienen todas a comer o sea todas no todas no alguna ahí hay cuarenta y pico de aves puede ser que hayan diez que no vengan a comer en la mano mía y treinta que vengan a comer en la mano mía porque no lo puedo decir todas porque miren hay rolones de monte ahí que no comen en la mano mía y hay ala blanca también que no comen en la mano mía y la habanera sí, la habanera comen en la mano mía miren ahí eso es una ala blanca se está anidando allá en eso ahí el sol mi gente está dando duro aquí por eso que el video no se ve bien porque el sol le está dando duro aquí entonces no se puede ver bien con el sol miren ahí estoy esperando mi gente que yo le eche su comida miren para ahí mi gente voy a voy a a mostrarles en otro video una perdida que se está anidando allí voy a hacer el video ahora cuando termine de este esos son pichones que yo lo creo así miren que sean así miren ya ellos comen un solo pero ya ellos están adaptados que yo ustedes saben que cuando los pichones de rodones salen del nido y los de ala blanca todos los pichones salen del nido los padres siguen alimentándolo porque es a mi gente miren vengan allá miren déjame aprovechar el sol está dando duro ahí déjame creo que se puede ver ahí ahorita en eso ámelo allá miren ese pichón se tiró del nido miren ahí ese que está allá miren allá se tiró del nido miren la hembrita la tengo la hembrita tengo esto aquí miren porque ellas buscan espacio así miren ellas buscan espacio así para anidarse los rulones del monte miren encundido así miren a ellas les gusta esconderse hacer su nido encundido así miren por eso fue que le puse ese nido ahí para que ellas lo hagan ahí su nido eso fue miren ellas estaban echadas ahí la primera vez se echaron ahí y la segunda vez se echaron ahí miren más para arriba miren ahí miren para ahí miren cuando yo veo ave mansa así así también me gusta tener mi ave mansa miren para ahí miren así miren sala blanca se está anidando ya miren se está anidando sala blanca ya en eso por ahí y allá hay una torta a la pinta hay una torta a la pinta allá hecha ahí tiene 14 días de mañana en adelante tiene que empezar a sacar de mañana al sábado ya está a sacar venga ahí había un pichón y abandonó su nido tengo que yo le iba a limpiar el nido pero ese nido aguanta otra sacadura ese nido otra sacadura aguanta ese nido aguanta otra sacadura cuando saquen la segunda vez ahí yo lo limpio el nido ven allá miren ahí miren miren así que a mí me gusta que sea la ave miren 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 para ahí que sea mansa miren para ahí eh yo la he adaptado que sea mansa ya así que voy a echarle comida ahora en la mano mía para que ah incluso ustedes han visto videos que yo subí en esta semana en la semana que echándole comida en la mano mía que son mansa miren allá ese pichón yo lo iba a subir del nido el pichón de rolon que dejó el nido yo lo iba a subir pero eh ya el